El expresidente Jorge Glass no termina de salir de una polémica para ya entrar en otra. Pues recordemos que en la Asamblea Nacional el 21 de diciembre justamente se trató ese tema de si se enjuiciaba o no y se generó un revuelo no solamente dentro de la legislatura sino también de entre algunos comentarios que surgieron a través de constitucionalistas. Pero esta vez se trata por la vocería que realiza desde la misma Cancillería del Ecuador en torno a un posible asilo político. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un nutrido comunicado dijo que el cuerpo diplomático de México le dijo al cuerpo diplomático de México que para Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte del país azteca. Cita y argumenta el artículo 3 de la Convención del Asilo Diplomático de 1954 de la que son parte ambos países. informó que ya le ha sido enviada la documentación del Estado jurídico de Glass a través de informes proporcionados por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Pero esto no se quedó ahí. Aunque Ecuador recuerda que debe primar el combate a la corrupción tal como reza en otras convenciones tanto como de las Naciones Unidas y también interamericanas tanto de 2003 como de 1996 respectivamente, este comunicado también avivó algunos otros criterios. Es así como citamos, no sé si podemos colocar un tuit del ex embajador Alejandro Suárez. Bueno, en todo caso les comento, ¿cómo empezó todo este timidirete? Pues el diplomado Alejandro Suárez señaló, Argentina y sobre todo México han inaugurado en una tradición para acoger la calidad de asilados a delincuentes avesados, prófugos de la justicia. Posteó el diplomático relacionando estos casos al socialismo del siglo XXI y en este caso de nuestro país relacionándolo al correísmo, pero no fue el único, pues tuvo respuesta. Se trata de también ex embajador y canciller Francisco Yepes, quien le responde, ¿no? Él es ex canciller de la República, ex embajador de Ecuador en Bélgica, en la Unión Europea, en Chile y Argentina y él hace justamente de que estos son simplemente interpretaciones de odio, dice. Inaceptable y vergonzoso, refuta Suárez. El director de la academia diplomática incapaz de formular una réplica jurídica ofende a Argentina y a México, países hermanos de Ecuador, siendo sus asilos reconocidos en el mundo, es lo que señala Fernando, Fernando Yepes Lazo. Y, pero bueno, se mantiene, mientras tanto ya la voz oficial, que es a través de Cancillería, se mantiene bastante firme y señala, pues, de que Jorge Glass, aunque solicitó este asilo político el 17 de octubre, el 17 de diciembre, ellos se mantendrán firmes. Sí, pero también aquí hay un preámbulo, ¿no? Mientras el gobierno de Daniel Novoa, a través del Ministerio de Relaciones Laborales Exteriores, se pronunció el 22 de diciembre, un día después de que el movimiento construye causar o acusar al oficialismo junto al Partido Social Cristiano y Correísmo, de buscar impunidad en el caso del ex vicepresidente. Sin embargo, la Cancillería sostiene de que ellos se mantendrán firmes y vigilantes a cualquier acción que adopte México y que seguirán levantando su voz, pues, se encuentran en una ardua tarea de combatir a la corrupción, en la cual lo meten al expresidente Jorge Glass. Ahí está el comunicado y, bueno, en la parte final dice, ante un posible otorgamiento del asilo diplomático por parte de México, situación que Ecuador es de la Cancillería, la Cancillería actuará con absoluta firmeza, es lo que sostiene justamente este comunicado oficial. Así está el caso de Jorge Glass, que no sale de una para meterse en otra.